El cazador más exitoso de toda África es inteligente y cariñoso y forman complejos vínculos sociales que rivalizan con los de los primates. Los cachorros de la hembra alfa heredan el rango inmediatamente inferior al de ella similar a una monarquía. ¿El rey de la jungla se podría decir? No, estamos hablando de la hiena. Tienen métodos de caza únicos que las convierten en la especie de hiena más distintiva de África. Entonces, ¿qué tiene de especial la forma en que cazan las hienas? Diez momentos en los que una hiena caza sin piedad a su presa captados por la cámara. El clima cálido y seco es quizás la característica más distintiva de África y cuando se pone el sol es el momento en que los depredadores se vuelven más activos. En la región norte, el Chán Yuma es una comunidad poderosa y próspera que se embarca en su propia expedición de caza. Las hienas poseen una resistencia increíble que es el secreto del éxito en cada cacería. Pueden mantener una velocidad continua de 50 kilómetros por hora durante hasta 5 kilómetros persiguiendo sin descanso a su presa hasta que se agota. El clan Yuma puede rivalizar con los reyes de las praderas, los leones. A diferencia de otras especies de pelinos grandes, las hienas no acechan a sus presas, seleccionan con calma sus objetivos para atacar. Se les apodan médicos porque se destacan en detectar presas enfermas o heridas dentro de una manada y luego atacarlas. Las hienas no matan a sus presas directamente, en cambio, se alimentan directamente de la carne mientras la presa aún está viva. Las mujeres de alto rango dentro del clan comen primero, mientras que los miembros de menor rango o los hombres tienen que esperar su turno. Cada hiena posee dientes afilados, especialmente la mandíbula superior, que son extremadamente poderosos y están desplazados hacia atrás desde el punto de máxima presión, lo que les permite ejercer una fuerza tremenda al desgarrar a sus presas. En el Tian Yuma, que puede estar formado por hasta 40 individuos, cada hiena puede consumir hasta 5 kilogramos de carne por comida. Entonces, una pequeña presa solo es suficiente para compartir entre la reina hiena y su descendencia. ¿Qué pasa con el resto de las hienas? Cazarán en pequeños grupos para asegurarse una fuente de alimento y su presa preferida suelen ser los heridos. Una cebra en promedio alrededor de media tonelada y con una cantidad tan sustancial de alimento, los cazadores exitosos se alimentan primero de la carne. Las hienas normalmente se alimentan de presas vivas simplemente porque necesitan consumirlas rápidamente antes de que otros, especialmente los leones, lleguen a robarlas. Pero las hienas también pueden cazar solas sin depender del clan para alimentarse. Las cebras tienen una resistencia relativamente baja, pero eso no significa que se sometan fácilmente a las hienas. Las hienas son increíblemente rápidas y si bien pueden perseguirlas, no está garantizado que logren atrapar una cebra una vez que comience a correr. Debido a que las cebras tienen poderosas patas traseras con fuertes patadas, potencialmente pueden romper la mandíbula de una hiena. El depredador intenta acercarse de nuevo a la cebra, pero este herbívoro la ahuyenta con firmeza. Incluso en otra cacería de hienas en las que participaron News, la presa encontró resistencia con sus avilados cuernos y la hiena tuvo que retirarse tristemente. Si bien las hienas pueden ser cazadoras hábiles, su tasa de éxito en la casa no es particularmente alta. La especie con mayor tasa de éxito en la casa es el perro salvaje. Sin embargo, los perros salvajes son competidores directos de las hienas. En una casa de un pala, los perros salvajes detectaron a la presa primero e intentaron derribarla. Pero la aparición del clan Yuma añadió una dimensión más dinámica al escenario. Las hienas son más fuertes que los perros salvajes y rápidamente toman el control de la casa. Una vez que se acercan a la impala, las hienas se sumergen y comienzan a comer la carne inmediatamente, algo que los perros salvajes no pueden hacer. La rivalidad entre hienas y perros salvajes no termina con la casa. También se extiende a la perros competencia por los alimentos. La naturaleza de las hienas es no desperdiciar nada y consumir todo lo que pueden. Para los principales contendientes por el alimento con el que compiten las hienas son los leones. El clan Yuma se reúne y se enfrenta directamente a los leones junto a una presa regordera. Con su gran número, el clan rápidamente se da un festín sin miedo. Sus mandíbulas aplastan fragmentos de hueso con un diámetro de 2,5 pulgadas, desafiando incluso a los leones. A pesar de los furiosos rugidos y los intentos de aumentarlos, se produce un conflicto menor y al final, el clan aún consigue la comida que desea. Pero en realidad, los leones son más propensos a robar comida a las hienas. Especialmente los leones machos a menudo rompen en el clan e incluso atacan a las hienas. Aunque las hienas son conocidas por su naturaleza despiadada y de sangre fría, todavía luchan contra los leones y acuden al rescate de sus compañeros del clan. El atardecer marca el inicio de la época de mayor actividad en las llanuras áridas porque a medida que bajan las temperaturas, los depredadores inician sus actividades de caza. Las hienas, a diferencia de los depredadores sigilosos, aparecen abiertamente y persiguen a sus presas. Las hienas poseen resistencia y mantienen velocidades de hasta 50 kilómetros por hora para perseguir a su presa hasta que se cansa. Cuando capturan a su presa, la consumen inmediatamente sin necesidad de matarla primero porque el estómago de la hiena contiene ácido capaz de disolver los huesos. Al cazar de esta manera, las hienas desafían a todas sus presas y se convierten en uno de los cazadores más formidables de la sabana. En Masai Mara, Kenia, un grupo de hienas ataca a una cebra preñada. Al perseguir implacablemente a sus presas, las hienas pueden capturar fácilmente presas más grandes. Cada hiena posee una poderosa fuerza de mortidad de hasta 9000 newton, lo que les permite desgarrar fácilmente la carne de la presa. Las hienas prefieren comer por detrás porque les permite acceder a los órganos internos de sus presas. Puede parecer cruel, pero las hienas simplemente siguen las leyes de la naturaleza en su búsqueda de supervivencia. Los extensos pastizales siempre soportan la presencia de depredadores. Cuando cazan presas más pequeñas, cazan solos como un zorro. Las hienas atacan directamente y descarran la carne de los topis antes de consumirla inmediatamente. De este modo, aunque pierdan la presa, las hienas ya se han asegurado una parte de su comida, pues hay que aprovechar la oportunidad. En Gorongoro, una hiena empieza a comerse el impala que acaba de capturar. Comer presas vivas no significa que sean malas. Las hienas comen vivas a sus presas porque quieren consumir toda la comida antes de que lleguen intrusos como leones y les roben la comida. Cada hiena puede consumir unos 5 kilogramos de carne por comida. Conocidas como las doctoras en la sabana, las hienas son expertas en detectar animales enfermos dentro de una manada. Su agudo sentido del olfato es notable. Llegan y llenan sus barrigas hambrientas hasta que llegan los leones y se llevan la presa. Es un error común pensar que las hienas se especializan en robar comida a los leones. Pero en realidad, son los leones los principales ladrones de comidas cuando se tratan de hienas. En el Parque Nacional Kruger, 5 hienas hambrientas atacaron y devoraron a una cebra con una pata trasera rota. Son depredadores oportunistas y muestran una preferencia particular por las presas heridas. Las hienas son conocidas por sus vocalizaciones parecidas a la risa cuando cazan. Sus mordidas afiladas pueden aplastar huesos con un diámetro de hasta 2,5 pulgadas. En la tierra árida, dos hienas intentan darse un festín con la carne de Ñu después de una prolongada persecución. Los hienas frontales de las hienas han evolucionado junto con los músculos del cuello que tiran hacia atrás, permitiéndoles generar una poderosa fuerza de mordida para aplastar todo. Más del 50% de las presas del Kruger son cazadas por hienas. El corazón de la hiena es proporcionalmente grande en comparación con el tamaño de su cuerpo, lo que les proporciona una excelente resistencia y la capacidad de agotar a sus presas. Las cebras rápidamente se fatigan y quedan completamente abrumadas por estos formidables depredadores. Para sobrevivir, todas las especies animales deben adaptarse a su entorno y las hienas también han aprendido a pescar. Inicialmente algo perplejas, las hienas aún logran atrapar presas desconocidas, ya que sus mandíbulas atrapan rápidamente al pez. La supervivencia puede llevar a las hienas a adaptarse de maneras notables. Las hienas son depredadores oportunistas. No dejan pasar ninguna presa, especialmente emitiendo un sonido de alegría parecido a la risa cada vez que se encuentran con una presa herida como este kudu. El acoso y los poderosos mordiscos finalmente derriban al kudu por completo. Los perros salvajes africanos viven en manadas de aproximadamente 6 a 20 individuos y son conocidos como cazadores cooperativos. Por otro lado, las hienas también son hábiles cazadoras, pero tienen un carácter competitivo. Antes de arrebatar con éxito la presa a los perros salvajes, las hienas suelen ser atacadas por ellos. Los perros salvajes atacan implacablemente a las hienas porque la fuente de alimento sustenta su supervivencia. Si bien los perros salvajes tienen mordeduras fuertes, no son tan poderosos como las hienas, lo cual es una de las razones por las que pierden a sus presas a manos de las hienas. Las hienas tienen un sentido del olfato increíblemente agudo debido a su olfato muy sensible. Gracias a este agudo sentido del olfato, las hienas pueden localizar el lugar donde comen los perros salvajes. Cuando se enfrenta a disturbios, los ángeles perros salvajes rápidamente muerden la nariz de la hiena, lo que resulta en un cómico tira y afloja. Sin embargo, la hiena todavía logra reclamar una porción de la comida de los perros salvajes. Esto sirve como evidencia de la formidable destreza de caza de un renombrado depredador en la naturaleza. Cuando los perros salvajes atacan a una hiena solitaria, el grupo victorioso suele ser el perro salvaje. Los perros salvajes, a pesar de tener cuerpos más pequeños y delgados que las hienas, son rápidos y ágiles en sus movimientos. Sus ataques abruman a la hiena, dejándola incapaz de resistir. Quizás se necesite un compañero de equipo para rescatar a la hiena y salvarla de tales problemas. Los perros salvajes acorralan a la hiena contra la pared y la hiena busca proteger su indefensa cría del ataque del perro salvaje. Sin embargo, parece que el objetivo del perro salvaje se ha desplazado hacia la hiena. A pesar de ser un depredador feroz como la hiena, los perros salvajes todavía poseen un instinto maternal sagrado que protege a sus propias crías. La disponibilidad de alimentos es una de las principales causas de los conflictos en este desierto. Las hienas arrebatan sus presas de las garras de los neopados, pero ellas mismas tienen que enfrentarse a los ataques de los perros salvajes. Los perros salvajes acorralan a la hiena, impliquiéndole heridas con sus afilados dientes. Sacrificar una hiena a cambio del beneficio de una comida deliciosa, esta es la forma de acción de los animales en la naturaleza. La mayor parte de la comida que obtienen las hienas proviene de la basura y el robo. Sin embargo, lidiar con perros salvajes no les resulta fácil. Los perros salvajes cazan en manadas y el acoso de las hienas los empurece y provoca contraataques. A pesar de que las hienas son hábiles depredadores, su número se ve superado por los grandes grupos de perros salvajes, lo que las pone en una desventaja. Afortunadamente para la hiena, logra escapar con vida. Quizás este sea un rastro de misericordia que quede en este desierto salvaje. La hiena protege a sus crías de los ataques de los perros salvajes. La madre hiena, siendo madre, no dudó en proteger a sus crías y uno de sus cachorros también se mantuvo firme en el acoso, demostrando lo valiente que es. Uno de los encuentros entre hienas y perros salvajes gira en torno a la competencia por la comida. Parece que las hienas tienen dificultades para robar comida a los perros salvajes. Sin embargo, conseguir agarrar algunos trozos de carne todavía es una posibilidad para ellos. Se captura una escena caótica mientras ambos lados compiten por un delicioso trozo de carne. Para los animales carnívoros como los perros salvajes y las hienas, este trozo de carne es suficiente para saciar temporalmente su hambre. Sin embargo, la hiena gana ventaja y es seguro que muchas más batallas como esta seguirán desarrollándose en esta tierra. Una presa grande como un impala es suficiente para alimentar a los perros salvajes durante varios días, pero son acosados por las hienas. Ambos bandos son codiciosos y desean monopolizar a la presa. Después de un periodo prolongado, ambos logran reclamar una parte de la comida, pero parece que la hiena ganó una porción mayor, afirmando su fuerza. Tanto las hienas como los perros salvajes son animales sociales que viven y cazan en manadas. En ocasiones, las hienas también cazan solas. Cuando se trata de audacia, las hienas toman la delantera, con predilección por la basura, esta vez la hiena elige robar la presa del perro salvaje. Aunque los perros salvajes tienen un físico más pequeño en comparación con las hienas, están listos para pelear mordiendo la boca de la hiena. Sin embargo, la hiena logra arrebatarle a los perros salvajes un delicioso trozo de comida. El perro salvaje tiene la tasa de éxito de caza más alta de África, alcanzando hasta el 90%. Por eso, cuando el agudo sentido del olfato de la hiena se activa, continúa persiguiendo a la presa del perro salvaje. Los perros salvajes viven en manadas y son muy cohesivos y todos atacan a la hiena, a diferencia de la propia hiena, un depredador que incluso está dispuesto a canibalizar a los de su propia especie. Sin embargo, la madre hiena siempre protege y cuida diligentemente a sus cachorros. Sin embargo, siempre existen riesgos y por alguna razón, una cría de hiena ha muerto. Esto presenta una oportunidad para los perros salvajes. Llegan para robar la cría de hiena, pero redirigen su atención hacia la madre hiena. La mordedura del perro salvaje puede no ser tan poderosa como la de la hiena, pero es suficiente para herir a la hiena. Las hienas jóvenes son cuidadas por machos maduros mientras sus madres salen a cazar. Los perros salvajes aprovechan esta oportunidad para lanzar ataques con el fin de robar a los jóvenes como alimento. Sin embargo, esta jauria de perros salvajes fracasan ante la resistencia mostrada por las hienas. El conflicto entre hienas y perros salvajes surge principalmente de la competencia alimentaria. Si se enfrentan uno a uno, el perro salvaje parece tener pocas posibilidades de ganar. Las hienas se apoderan rápidamente de la comida que el perro salvaje se ha esforzado en cazar. Pero si toda la jauria de perros salvajes atacara una hiena, podría correr el riesgo de perder la vida. Los perros salvajes pueden sostener una persecución continua de hasta 8 kilómetros a una velocidad de 66 kilómetros por hora, mientras que las hienas solo pueden perseguir a sus presas durante unos 5 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando la hiena se agota, es también el momento en que los perros salvajes se detienen y lanzan un ataque. Sin embargo, acabar con una hiena no es una tarea fácil. En otra batalla entre perros salvajes y hienas, observamos constantemente que los perros salvajes tienen la ventaja, pero el resultado suele ser que la hiena escapa y se apodera de la comida. Esto indica que la hiena parece ser significativamente más fuerte que el perro salvaje. En Sudáfrica, dos hienas son rodeadas y atacadas por una jauría de perros salvajes. El hambre implacable los lleva a buscar la propiedad de los alimentos a toda costa. La unión de los perros salvajes genera una fuerza formidable que les permite ahuyentar con éxito a los intrusos perturbadores. Los perros salvajes dan a luz de 2 a 20 cachorros a la vez y los cuidan hasta la edad adulta. Los jóvenes se quedan en la madriguera mientras sus padres salen a cazar. Esto se convierte en una oportunidad para las hienas. Se las arregla para conseguir una comida con algunos perros salvajes. La enfurecida madre perro salvaje ataca a la hiena. A pesar de saber que las probabilidades de ganar no son altas, el instinto maternal la obliga a buscar venganza por su descendencia. Los cazadores más exitosos en la naturaleza no pueden salvaguardar sus alimentos. Llevaron algunas hienas y se apoderaron de toda su comida. Solo un par de perros salvajes se atrevieron a luchar contra las hienas y reclamar la comida, pero no lo consiguieron. Otro depredador de renombre en la sabana que comúnmente se malinterpreta como si solo buscara comida es la hiena. Este astuto depredador simplemente se disfraza para atender una emboscada a su presa. Viejo, joven, débil, esto es lo que busca la hiena. La hiena es una corredora de maratón con una resistencia asombrosa que mantiene velocidades de 50 kilómetros por hora durante un máximo de 5 kilómetros. Sin dejar presas con la resistencia necesaria para correr más rápido, las hienas separan hábilmente a los impalas jóvenes de la manada. Y no sorprende que este esfuerzo de casa haya tenido éxito. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal! Gracias.